¿Qué es el crédito suba? 50 familias tienen problemas para afrontarlo sobre 95.000 créditos. ¿Por qué no se preocupan, por ejemplo, con la ley de alquileres? Más de 3 millones de argentinos, a ver, los inquilinos más los propietarios, 6 millones de argentinos que le cagaron la vida y no hicieron nada. En vez de preocuparse por 1.250 casos que en verdad tienen patrimonio, pueden pagar perfectamente y si no, como le pasa a todos los argentinos, en lugar de regalarles las propiedades, como nos pasa a todos, que nos tenemos que arreglar sin ningún tipo de problema. El crédito uva no es un problema, no lo es, y los políticos creo que este año votaron 3 leyes en diputado. A estas sí le dan importancia. Creo 3, ¿no? 4. A ver, 50% de pobres y se preocupan por 1.250 familias. No digo que no sea exigente la cuota, nadie está diciendo, la inflación le pega a todo el mundo, pero la verdad es una vergüenza lo que pasó. Qué lástima porque también íbamos a saber quién era el diputado Cobos, que votó a favor, bueno, lo pudimos sacar. Llamamos ahora a emergencia a 10 diputados. Todo lo que votó a favor nadie quiere hablar, nadie. Una vergüenza, estaría bueno conocer el listado de todos los que votaron a favor. Así que un tema uva lo vamos a tratar. ¿Nos quedamos sin tiempo?